Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Cuando son las 10 y 18 nos encontramos en Guanay Esto en la provincia de Larecaja Hoy 24 de mayo, sábado, hemos recibido una campaña de jóvenes A través de la señal en vivo desde la ciudad de Cochabamba Y tenemos una vida, un joven que pudo ser parte de esta lluvia de bendiciones ¿Cuál es su nombre hermano? Richard Mamani Siripo Para empezar estaba indeciso de si venir o no O sea yo me estoy un poco alejando Caminar Dios Se siente emocionado No hay palabras Palabras quizá de agradecimiento al Señor Por haberlo vuelto a traer al camino No solo gracias Gracias al Rey Agradecemos por su tiempo Dios lo bendiga mucho Gracias Juan Hasta luego hermano San Sor Sor De orgías, sana, sana, sana de los traumas, sana, sana de los recuerdos de los momentos de soledad, de llanto, de dolor, sana, sana, sana mi Señor, te ruego que los sales, que sales estos corazones que han venido aquí buscándote a mi Señor. Y beba, beba de tus aguas de vida, que su carne seca. Reciba, cataratas de aguas de vida, agua viva, Señor, que haga florecer las flores marchitas en el desierto de la soledad. Que tu gloria, tu luz ilumine sus vidas en medio de la oscuridad, de las nubes oscuras que trajo tu espíritu, tu viento, recio. Para poder experimentar por la fe esta grande lluvia. Lluvia, lluvia de sanidad, lluvia de amor, lluvia que hace florecer el desierto y la soledad. Para convertirlo en un vergel, en un huerto del Edén, en un paraíso. A partir de hoy, buscándote mi Señor. Gracias. 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 Gracias.